El teatro de revista en los 60, 70 y 80 fue una institución. Salió mucha gente de ahí, muy talentosa, pero por otro lado ha habido unas historias muy truculentas. Sobre todo en lo que se refería al trato que los productores tenían con las mujeres. Y el personaje de Justi y Gustos se abre paso con herramientas muy nobles en la ficción. Y va a ser una gran heroína. Pero por otro lado también está bueno no tener la obligación de ser políticamente correctos. Porque sería un embole tener que ser retrospectivamente correctos. Así se hablaba y eso era lo que pasaba en los 80. Y está bueno poder mostrarlo sin el miedo a un tipo de cancelación. Se hablaba así y pasaban esas cosas. Siempre me he sentido cómodo con esos monstruos. Para la amabilidad y la corrección tengo mi vida personal. Y ahí me aflojo la corbata y digo, más, sí. Estás con una cordoesa, con Justina Bustos. ¿Te tiró ahí alguna línea de Córdoba? Un quillense. No solo me tiró una línea. Cuando terminamos en diciembre le pregunté a dónde me voy. Y me dijo, mis papás tienen una casita en Unquillo. Andate. Y me fui 10 días a la casa. A una casa que tienen los padres de Justi. Y me quedé allá 10 días y no me quería volver de Unquillo. Es una amada provincia. La he recorrido en distintas edades muchas veces. Y la verdad es que siempre me han tratado muy bien.